Este es un podcast de RPP. Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el número de mujeres con empleo disminuyó en un 22.2% entre junio y agosto de este año, a diferencia de los hombres, cuya cifra se redujo en un 15%. La ministra de la Mujer, Rosario Sassieta, explicó las características que perjudican al empleo femenino. El empleo de las mujeres está precarizado. El trabajo informal es donde la mujer más se discurre. Las mujeres trabajan en los sectores más afectados. Evidentemente, las mujeres han perdido más empleos durante la pandemia que los hombres. Hugo Ñopo, investigador principal de GRADE, mencionó que a inicios de la pandemia hubo una caída igualitaria del empleo entre hombres y mujeres. Sin embargo, ahora los hombres están volviendo al trabajo, pero las mujeres no. El empleo masculino ha comenzado a recuperarse, pero el empleo femenino no. Es más probable que se esté decidiendo que sea la mujer la que se quede. Porque claro, ahora que el hogar necesita más cuidado, más atención, pues la mujer se está quedando y es el hombre el que está saliendo a conseguir el nuevo empleo. Las mujeres en su mayoría también llevan la carga del trabajo doméstico que no es remunerado. Eliana Rebollar, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, considera que es necesario y urgente tener un sistema nacional de cuidado. La Defensoría del Pueblo postula porque haya un sistema nacional de cuidado, donde la labor de cuidado, que ha sido la centralidad en la pandemia, pueda ser reconocido como una política pública que incluya al sector público tanto como al privado. Durante la pandemia, las mujeres también han afrontado dificultades para acudir a las consejerías de planificación familiar, controles pre y postnatales, entre otros servicios de salud sexual y reproductiva, que pueden generar graves consecuencias a corto plazo. Rebollar agregó lo siguiente. Las mujeres se quedaron sin la primera línea de atención para recibir todo lo que es los métodos anticonceptivos, para los controles prenatales. O sea, no había forma en que en una posta o en un centro de salud para madres y niños, una mujer se pueda atender. Las políticas públicas con enfoque de género son indispensables para superar estos desafíos. Sin embargo, Marlene Molero, socia fundadora de Gender Lab, agregó que no se debe olvidar el impacto e importancia que puede tener la educación. La educación es lo que se ha probado que tiene un mayor impacto en mejorar o cerrar las brechas de género o aumentar los índices de igualdad. No es como la clave medular, por eso es tan importante que la incorporación del enfoque de género en la currícula educativa nacional sea algo que se mantenga. La pandemia no ha generado estos problemas, los ha evidenciado más que antes. Es momento de que se haga un trabajo intersectorial para crear una sociedad igualitaria, donde mujeres y hombres tengan al fin las mismas oportunidades. Mujeres de Cambio es organizado por RPP, con el compromiso de la ONG Plan International. Más capítulos y otros podcasts como este en RPP, sección podcast.